un saludo a la gente buena que sigue cerebro los deportes y el nuevo general soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube señores dice Kelvin Castellum que si Robert Whittaker pelea contra Israel Adesaña de la misma manera en que lo venció a él pues que The Reaper tiene un buen chance un alto chance de vencer a Israel Adesaña por otra parte estábamos escuchando unas palabras de Jan Blakovich diciendo que estaba impresionado por el aumento de calidad de Adesaña en el grappling en su defensa del takedown y que en palabras textuales Israel Adesaña había hecho su tarea es decir que Israel Adesaña había estudiado bien lo que sucedió en la pelea contra Blakovich y que esto le ayudó a impedir cualquier sorpresa de Marvin Metori que indudablemente iba a tratar de repetir el éxito del polaco en su encuentro por la faja del mundo pero vamos a estudiar ambas declaraciones un poquito con más calma tiene razón Kelvin Castellum cuando dice que si Robert Whittaker pelea de la misma manera en que peleó contra él pudiera vencer a Israel Adesaña es es complicado es complicado porque Kelvin Castellum es un hombre que es lo que se llama un pressure fighter es un hombre de presión de venir hacia adelante y creo que Kelvin Castellum le regaló en bandeja de plata demasiadas oportunidades a Robert Whittaker creo que Kelvin Castellum no tuvo un plan más que el que venir adelante y tratar de buscar con un golpe a Whittaker y Whittaker con esa inteligencia que tiene para medir el octavo uno para moverse y golpear y contra golpear fue despedazando a Kelvin Castellum por supuesto que Israel Adesaña va a tener mucho más éxito que Castellum y mucha más inteligencia que Castellum para su encuentro de striking con Robert Whittaker ahora si es cierto que Whittaker es superior a aquella versión que enfrentó a Israel Adesaña hace un tiempo atrás y que terminó en knockout aquella pelea sin duda este Whittaker es un mejor striker porque es más cerebral es más inteligente a la hora de medirse y no es tan desesperado como vimos en aquella ocasión o como pasó por ejemplo con Joel Romero tiene razón Castellum en parte tiene razón pero de frente tiene a un maestro a uno de los mejores strikers yo diría no de ahora sino de todos los tiempos la forma en que Israel confunde a sus oponentes la forma en que él hace la finta y te hace creer que viene adelante y se retira cuando tú empiezas el ataque viene la patada o viene el golpe ahora es diferente es diferente y en lo otro lo que dice Jan Blakovich que él ha desarrollado un tremendo grappling y defensa del take down también tiene razón también tiene razón porque Vettori lo intentó y a veces incluso tuvo cierto éxito llevando al suelo Adesaña pero una vez allí no tuvo forma de encontrar un desarrollo no tuvo forma de encontrar una salida para poder finalizar a Israel Adesaña Marvin Vettori tampoco es Jan Blakovich tampoco es Jan Blakovich ni por el peso ni por el talento tiene razón Blakovich sin duda alguna estaba en condiciones Vettori de hacer lo mismo muy difícil pero como se dice de cada mitad se encuentra algo de verdad y la verdad es que la pelea cuando venga entre Robert Whittaker y Israel Adesaña pienso yo que va a ser un clásico no va a ser aquella pelea que terminó tan rápidamente y tan inclinada de un solo lado esta pelea va a ser diferente muy diferente y quiero que guarden estas palabras porque no estoy diciendo que Whittaker le va a ganar a Adesaña pero sí creo que los chances que tiene ahora que no es campeón irónicamente ahora que no es campeón son mayores que cuando tenía la corona en la división pero una corona que ya estaba desgastada que había perdido el brillo en peleas brutales en peleas que lo fueron dejando sin ánimo sin voluntad y sin fuerza física y mental ahora creo que Robert Whittaker va a ser diferente y eso lo sintió no solamente Kelvin Gastelum también lo sintió Jared Canoneer que tiene mucha más potencia que Kelvin Gastelum y lo sintió Darren Till que es un buen striker tiene una lucha horrible tiene un grappling comprometido y medio mediocre la verdad pero si es un buen boxeador Darren Till y es un hombre con pegada fíjense que Robert Whittaker le ha ganado a tres hombres que venían adelante a tres hombres que trataron de noquearlo a tres hombres que trataron de doblegarlo de destruirlo por completo y él sobre todo con el jab y con el contragolpe lo fue desmantelando uno tras otro sobre todo en el caso de Jared Canoneer que pienso yo era de los tres el más peligroso el más potente el hombre que con un solo golpe podía haberse llevado por delante a Robert Whittaker si Canoneer que le dio con todo Whittaker no se lo pudo llevar ahora porque Whittaker tuvo más movimiento tuvo mejor defensa yo no creo que Adesanya va a llevarse ahora por nocao a Whittaker me sorprendería mucho que Adesanya ahora noquee a Whittaker creo que si va a ganar va a ganar por puntos y no creo que gane por sumisión tampoco recuerden que Adesanya es un excelente luchador fue campeón del Commonwealth en Wrestling y es un hombre que hoy hoy constituye una amenaza superior para Israel Adesanya así que cuando Kelvin Gastelum dice que si él pelea ahora de la forma un hombre que peleó contra él contra Adesanya y tiene un chance tiene razón pero también tiene razón Jan Blackowish cuando dice que Adesanya ha mejorado mucho en el grappling de todas estas declaraciones hay una verdad que quiero reiterarles no se pierdan la pelea de Whittaker contra Adesanya porque creo que vamos a ver un clásico si la primera fue un desastre para The Reaper la segunda va a ser una gloria para los que amamos los deportes de combate quién es tu favorito para una segunda entrega tiene razón Kelvin Gastelum cuando dice que el chance de Whittaker es superior dame tu opinión aquí en Cerebonos Deportes tu casita de youtube donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y un like